Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alex y vamos a tocar un tema junto a mi primo. Aprovecho para presentarlo, Alberto, el niño del saxofón. Hola, más perso, hombre. Ya, este tema es de la película de Titanic y vamos a tocar una versión en piano y en saxofón. Ojalá les guste. Este tema empieza así. La película de Titanic y vamos a tocar una versión en piano y vamos a tocar una versión en piano. La película de Titanic y vamos a tocar una versión en piano y vamos a tocar una versión en piano. La película de Titanic y vamos a tocar una versión en piano. La película de Titanic y vamos a tocar una versión en piano. La película de astronaut faces en piano y vamos a tocar una versión en piano. Amén. 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 Muchas gracias por escuchar y el que les gustó.